El día que plasmé esto en un papel viajaba en tren Era el tercer aniversario de una guerra en Oriente Próximo Que puso un ambiente tóxico en mi sien Para siempre desde mi punto óptico ya vengo y lo suelto en esta pista Si oscuro es el futuro que le auguro no es porque sea pesimista Es que ya es oscuro el cristal a través del que se tiene que mirar Dando dardos que se claven en tu mente a rapear Eres de cronista, tengo una espinita clavada en el corazón y se me enquista Pues sueños se pueden hacer realidad y si soñé ser terrorista y acabar Con el culpable de la invasión de Irak es culpa mía que aún exista Se me escapó, la ira me atrapó y nubló mi vista Cagada tras cagada de un gobernante aumenta la lista El daño irreparable aún perdura y aún así Tiene la cara dura de exigir soluciones Después de permitir las acciones Más irresponsables de la historia si no falla mi memoria Usted tiene una trayectoria pa' olvidar Señor Aznar, usted de Franco, poco dista Usted de Iblert son ratas Busco a Benjamelin el flautista Diabólico con el rap de antagonista Líderes del gobierno de un infierno eterno Solo en mi cuaderno continúa siendo invierno Soy realista, ese trío de demonios es fascista Yo soy un artista, no hay más que decir Esto no es una entrevista de revista en la que insista un periodista No voy a mentir, el rap es mi exorcista Gobernantes solo piensan en petróleo, no en el pueblo Yo plasmo en este folio lo que pienso, lo que piensa el pueblo Nada es igual si gobernantes todo de mierda cubren Debería ser igual aprendan del hip hop movement Let me explain what the triple six means It's the time of the devil, the government that controls your dreams They turn allies into enemies Flood the earth with abnormalities Drain your energies, separate families Segregate the universe all for a rise to oil Material gain, the world is now destroyed Everybody's in pain, the eagle and the triangle Symbols of the powers that control the earth Watching every move you make on cameras Grain terror on innocent cultures Their symbols shouldn't be an eagle It should be a vulture, cause they're vultures Who will they torture next? What nation will they invade? Who the fuck gave them the power to treat people as slaves? God help us all, we're stepping into war again Vietnam revisited like it was a tournament Invasions are a constant threat Planes flown into buildings In the hope that they connect And in a split second the world changes Nothing is the same Bush the warmonger, the government's to blame He might as well have hired Blair to fly those planes Until their twin towers, they abuse their powers The last days are closing in How the hell are we supposed to win When it's a no-win situation, it's a sin The dark angel sitting on his throne Laughing at the world Called the Satan with God And threatened to control the earth He's winning Yo, Bush Blair Leaders of the world You ain't here for the people How the hell are we supposed to win William &